¡En marcha hacia el teatro! ¡Fra la 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 li! ¡El arte es para mí! ¡Cantar, bailar y poder gozar! ¡Pener dinero para gastar! ¡Fra la 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 loy! ¡Artista es lo que soy! ¡Ya nunca más a la escuela voy! ¡Artista es lo que soy! ¡Layam pa la pa pa! ¡Layam pa pa pa! ¡Layam pa 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 pa! ¡Layam pa 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 pa! ¡Layam pa 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 pa! ¡Ram! ¡Layam pa pa pa! ¡Layam pa 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 pa! ¡Déjame molesten! ¡Layam pa pa! ¡Layam! 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 ¡Layam me uní! ¿Todo todavía quedan lugares para el 9 de julio? ¡Sí! ¡Vayan todos el 9 de julio por favor! ¡Es mi gran desafío! Todos están invitadísimos, están cantando mandujano, cantando, los cuantos soleros. Luego también yo voy a estar actuando, principalmente soy yo, yo y yo, estos son mis compañeros que hacen coros ¿no? pero... ¡Relleno! ¡Exactamente! ¡Tú sí sabes de que jimis! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ya no sabes dónde fue! ¡Layam! 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 ¡Ay, yo sé! ¡Yo también no soy extraña! Dice día, es un vídeo para... ¡Layam! ¡La disperina! ¡Layam! ¡No está acceso! ¡Adiós! Ahorita hay que hacer un video a Daniela y los unimos a Facebook, los invitamos a que esté 9 de mañana. Ok, sí, oye el 2x1 que sea mañana. No, hasta el jueves. ¿El jueves? Ajá, que sea el último día. Ok. Adiós. A Higuera. No. Higuera, sí, sí. Unión postal número 171. No te lo puedes ver que estaremos Fernando Manojano y tu servidora, Daniela Miranda. Ajá. Y vamos a cantar voleo, solo para ti. ¿Para que no nos olvides? Ah, para las madres. Para la madre. Ah, la madre. A la madre se le da todo, porque la madre... Básatela con madre. Básatela con tu madre. Qué poca. O con la madre de quien yo quiero. Pero ven a ver. Básatela con madre. No te va. Si canta fuerte, me lo canta. ¿Por qué? A tu que no crees. Tiremos, tiremos. Con todos, menos conmigo. No me llames jamás, ni por error. No te pongas así, que llorar no te va. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo Te gusta venir delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control tú con todos menos conmigo He llegado a pensar más de una vez Que un arte de mí te produce placer Y buscas el amor con todos menos conmigo